Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo Jesús le dijo al que tenía la parálisis Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos les preguntó que está permitido en sábado Hacer lo bueno o lo malo Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir Se quedaron callados Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación Le dijo al hombre Extiende el brazo Lo extendió y quedó restablecido En cuanto salieron de la sinagoga Los fariseos se pusieron a planear con los herodianos El modo de acabar con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos esta es la palabra de Dios En esta segunda semana ya de nuestro tiempo ordinario Aquí estamos poniendo en práctica como decíamos todo lo que hemos aprendido En los tiempos fuertes al inicio de nuestro año 2024 El tiempo de Adviento Tiempo de Navidad Y ahora ya estamos entrando en lo ordinario decimos Es decir en nuestra vida de todos los días Parálisis Parálisis significa para nosotros En el sentido espiritual Como cristianos Entonces ya está un bebé paralizado Queridos amigos Tantas parálisis que nos han tomado En nuestra forma de pensar En nuestra forma de actuar En nuestro deseo De transformar el mundo Algunas veces cuando tenemos esa fuerza Del joven por ejemplo Nosotros somos capaces Entre comillas de arrasar todo Y hasta un cierto punto Si es que no nos alimentamos continuamente Con la palabra de Dios Y con este ejemplo tan lindo De este milagro Es el milagro En primer lugar De esa parálisis De la vida espiritual Había yo un hombre con parálisis Un brazo Esto es muy lindo también El brazo O la mano Paralizada ¿Saben por qué queridos amigos? Porque Es que hacemos las cosas Dios obra con sus manos El hombre Que obra con sus manos No podemos Manejar el brazo Ciertamente Que en un sentido espiritual Estamos diciendo Que no estamos haciendo nada Al que está paralizado El que está enyesado El que está entonces ahí duro No le podés pedir Que haga algo Dígate Dígate Aquí entonces A nosotros La palabra del Señor Nos está diciendo Bueno Esa parálisis Que nosotros tenemos En el Espíritu Tenemos que comenzar a curar Y viene esta segunda parte Y viene esta segunda parte Porque Aquí Jesús Mira Se da cuenta Pero hay dos actitudes Porque es la de Jesús Que quiere sanar Pero Oí Y ahí la ñañaña Y que quiere que nosotros Sigamos chatos Que no salgamos De nuestra parálisis Que no salgamos De la vida Aburguesada O de la vida Simplemente De una pobreza En el sentido También espiritual En el sentido De poder ser Autónomos De caminar De acuerdo A los principios Y valores Parece que somos Como marionetas Que los demás Nos tienen que manejar Aquí entonces Se nos está diciendo Directamente Cómo nosotros Tenemos que actuar Cómo nosotros Tenemos que ser Jesús Es aquel Que quiere curar Jesús es aquel Que está proponiendo Cosas nuevas Pero sin embargo Aquí nos habla también De otros Que están al acecho Para ver si curaba En sábado Y acusarlo Para ver si curaba En sábado Y acusarlo Esta es simplemente Una maldad Como decimos Nosotros En nuestra Realidad Humana Ña mañá Ya es sándiga Tú Ababe Ayer Oñacapu Aime Mante que Oñacapu Aja Ya va a pasar Me te guicar ahí Y acuye Debiopay Indeicu Ahí va La guillotina Horizontal Le dice Guillotina Horizontal Y poná Apeante Aprende Cuando uno quiere Surgir Y acuye Guillotina Horizontal La guillotina Es la que cae Vertical La lleva La que cae Tiene la negra Bueno listo Pero a Peñandu Usted La lleva Cuando hay alguien Cuando hay alguien Que sobresale Cuando hay alguien Que quiere ofrecer Más Cuando alguien Entonces se empeña Se esfuerza Lucha O cuando hay alguien Que está por salir De su parálisis Porque quiere hacer Algo por los demás Lleva Añandú Peñandiyara Omo Kri Inmishve Omo Ungetia E Inmishve Y entonces Comienza a florar Pero parece Que como estos Que están Al acecho Coñatendegina Iliotina horizontal O perro Iliotina horizontal Uniformar A todo el mundo Nadie puede Salir un poco más Porque ese Que oña Capu ama Entonces Ya puede ser Un peligro Para los demás Pero esa es Por la envidia Esa es justamente Porque nosotros Quedamos en una situación Chata Chata Y no puede ser esto Nosotros tenemos Que ayudarnos Para eso somos Comunidad Ese es el objetivo Principal De lo que el Señor Nos ofrece también Pidamos esta gracia Que seamos Como Jesús Que tengamos actitudes Justamente Para curar Y fíjense Tan sencillo Lo que Jesús le dice Yo te digo Levántate Ya quedas curado Grandes cosas No necesitamos Solamente Perseverancia Y querer Ayudar a los demás Para sacarle De ese letargo Que así sea 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 Gracias.